Vamos a empezar, ya son 11.06, di un minuto más de changüí, ya tenemos casi 60 personas conectadas, así que creo que está bueno poder comenzar, así somos bastante puntuales y cumplimos con los tiempos y respetamos los tiempos de todos. En el webinar de hoy tenemos un especial de Ocarideco. La temática va a ser cómo diseñar una estrategia de e-commerce exitosa. Bueno, desde punta a punta, así que por eso ahora las voy a presentar, en un ratito sumamos al equipo de Ukelele, con quien tenemos el placer de armar estrategias para nuestros clientes en varias industrias. Hoy vamos a estar, yo me presento, para los que no me conocen, soy Melina Campanella, soy Key Account Manager regional para Icon. Va a estar Vale, Vale es Marketing Automation Strategies de Icon, maneja también las principales cuentas conmigo en Argentina y es quien genera las estrategias para nuestros clientes. Y para los que no nos conocen y recién se están sumando, les cuento que Icon no somos solamente una plataforma, somos una compañía hermosa e increíble, que tenemos una tecnología de Marketing Automation y Omnicanalidad que permite tener una visión unificada del consumidor, los canales y los datos. Tan importante, vamos a hablar hoy de la importancia de poder entender quién es el consumidor que está del otro lado y por más que la estrategia sea de e-commerce, poder tener una visión unificada del consumidor nos va a permitir entender cuál es el canal de impacto para llegar a ellos y cuáles son los datos que nos van a permitir definir esta estrategia. Como siempre digo, y no me canso de reforzarlo, los datos son, digamos, las compañías que en su ADN están conducidas por los datos son aquellas que realmente pueden llegar a planificar estrategias exitosas. Nos acompañan hoy, Jay, Jay es Manager Pay Media Strategy de Ukelele, maneja, ahí es la manager de todas las estrategias de implementación de pauta dentro de Ukele, y Flor Montero, que es la manager del vertical de Marketing Automation. Flor maneja todas las estrategias y piensa todas las estrategias de Marketing Automation para los clientes y así lograr tantos casos de éxito juntos. ¿Por qué? ¿Cuál es la agenda del día? Ahora, Jay, te doy paso. ¿Cuál es la agenda del día? Perdón, me fui una para atrás. Vamos a ver tres temáticas súper importantes para que puedan tener en cuenta cómo desarrollar su estrategia de e-commerce. Ya sea, si recién están empezando con el e-commerce, sabemos que esta pandemia obligó a muchas compañías a tener una mirada diferente sobre el e-commerce. Contábamos en el webinar anterior que esto que pasó en los últimos tres meses lo venimos empujando hace cinco años. Así que las compañías que recién empiezan a planificar sus estrategias de e-commerce, que recién empiezan a entender la importancia del e-commerce y meterse en este mundo digital, los invitamos a ver particularmente hoy el crecimiento del vertical en Home & Deco. Los más que tienen que tener una estrategia de e-commerce en el vertical de Home & Deco y cómo implementar mejores prácticas en el negocio. Son las tres temáticas que vamos a estar... Ahí les pido disculpas. Son las tres temáticas que vamos a estar viendo en el día de hoy. ¿Por qué elegimos la industria Home & Deco? Vamos a ver que es, digamos, durante la pandemia la que el mayor crecimiento tuvo. Creció un 120%, así que elegimos esta temática también para que podamos ver particularmente industrias en donde el consumidor está mucho más propenso a hacer una compra y que tuvieron un sobresalto y una mejor llegada desde el consumidor. Así que ahora, Jay, voy a dejarte con la primer parte de este webinar. Bien, buenísimo, gracias. Bueno, primero gracias por sumarse, si podemos ahí volver a ese slide, buenísimo. Nada, si vieron ese gráfico que recién nos presentaba Meili, es una locura realmente, ¿no? Industrias como Home & Deco creciendo en un 120% y otras industrias que siempre fueron ganadoras como turismo decreciendo o bajando casi en la misma medida. Realmente son números súper desafiantes, es un nuevo escenario y creo que nos pone a prueba a todos nosotros que somos los profesionales de esta nueva era digital. Y por eso nosotros estamos seguros de que hoy hay que adoptar un mindset de growth. Aprovecho para presentar Uke para los que no conocen. Uke es la agencia líder en Growth Marketing en Argentina. Growth Marketing es nuestro mindset. Es la forma en la que somos, es nuestra cultura, es la forma en la que procedemos. Nosotros tenemos un método de laburo en el que priorizamos aprender, ejecutar rápido y hacerlo a bajo costo. Y así potenciar todos los emprendimientos, todos los proyectos, mejor dicho, que emprendemos. Y realmente viendo esto que les decía del slide anterior y de lo que es la nueva economía digital, es momento de adaptarnos. Hoy la nueva economía digital nos pone a prueba y por eso creemos que es necesario adoptar un mindset de growth. En el slide anterior tenemos un poco lo que es la fórmula como para dejarles el mensaje de que Growth Marketing en realidad no es magia, es la combinación armónica de algunos factores como la eficiencia, la tecnología, la experimentación y la agilidad. Entonces, laburando estos factores es como llegamos a tener este mindset de growth de aprendizaje rápido y a bajo costo. Optimizar buscando eficiencia, ¿no? No guiarnos por vanity metrics o decir, bueno, me guío por impresiones, ¿no? Entendé bien qué es lo que tenés que mirar para ser eficiente. Impulsar la estrategia con tecnología y no hacer todo de forma artesanal y de forma manual como se hacía antes, por eso somos muy aliados de la plataforma de Icon porque justamente nos permite esto, experimentar, hacer testeos y no dejarnos llevar por opiniones o subjetividades y por último, tener un approach ágil. No comprometernos con planes fijos cuando sabemos que la economía está cambiando todo el tiempo y tenemos que ser ágiles, adaptarnos e iterar rápido. Entonces, nosotros lo que hicimos es, aplicando este método que también compartimos mucho con los chicos de Icon les trajimos los más de una estrategia para Home & Deco y el caso de éxito que vamos a estar analizando durante esta mañana es Home Collection, uno de nuestros clientes estrella, beso, Seuge si están viendo, Fran, gracias por ser aliados en esto y vamos a empezar justamente con los más. Si les parece, vamos directamente al primero. En el primer slide de los más, tenemos como el primer paso, ¿no? Sabemos que el vertical de Home & Deco tuvo mucho crecimiento en el último tiempo y muchas empresas están viendo la oportunidad y eso la realidad es que se transforma en más competidores y promociones más agresivas. Entonces, por eso el paso inicial es desarrollar una estrategia de recordación de marca anclándonos en algunos de los conceptos que nos diferencian y nos identifican. Acá nosotros les dejamos un ejemplo de Home Collection, un canvas de Home Collection en donde fíjense que no hay foco en precio, no hay foco en producto, simplemente en la esencia de la marca. Y sepan que esto aplica principalmente para las marcas que recién están despegando, pero no deja fuera a los grandes players como Home Collection y otras empresas, porque obviamente que hoy los consumidores también valoran ciertos aspectos de familiaridad y ciertos aspectos como de atención personalizada que suelen ser una piedra en el camino de las grandes compañías y que tenemos que seguir trabajando. Así que ese fue nuestro primer must, y pasando al segundo, tenemos otro punto infaltable en el próximo slide, que es las campañas de Google Shopping. Una estrategia digital de Home & Deco no puede no tener Google Shopping, ¿por qué? Porque las formas de consumo hoy cambiaron. Hoy salimos a Google a mirar productos y es nuestra nueva vidriera. Entonces, también pensándolo, más allá de lo que vivamos actualmente, este nuevo consumo que estamos adquiriendo hoy va a marcar también el consumo del futuro. Entonces, esta es la nueva vidriera y tenemos que estar acá. ¿Y por qué? Ahí en el próximo slide, se los muestro números. Tengo una captura de cómo fue aumentando el ROAS, perdón, cómo fue aumentando la tasa de conversión desde enero hasta hoy, para el caso de Home Collection, en donde implementamos este tipo de campañas. Fíjense en los últimos dos meses, tres meses, cómo la tasa de conversión aumenta en un 100%, en un 30%, en un 130%. ¿Cuál es la clave del éxito de estas campañas? Principalmente consiste en tener fichas de producto en tu sitio muy descriptivas, precios competitivos y por sobre todo, una muy buena imagen que atraiga y que capture al usuario, porque como vieron en los screenshots anterior, se apalanca mucho en lo visual. Así que con estos números espero convencerlos de la importancia de Google Shopping. Y la próxima, el próximo más, también va a venir con números, les cuento que es los anuncios dinámicos de Search. Los anuncios dinámicos de Search son un tipo de campaña que nosotros trabajamos muchísimo ahí con Home y con otras marcas que une como dos mundos, une las campañas de Google Ads con la información que tenemos en nuestro sitio web. Y obviamente también las búsquedas que realizan las personas. Funciona de una manera súper simple. Lo que hace Google es escanear toda la información que está en tu sitio web, todo lo que pones de las fichas de productos, los títulos, las palabras claves que usás y crea anuncios dinámicos y le presenta una oferta así personalizada, digamos, a la búsqueda que hace el consumidor. Entonces, ahí les dejo un screenshot más o menos de cómo se ve y ya pasando al siguiente slide, también les dejo como nos gusta a nosotros convencerlos con números, con la métrica real, así que otra vez el crecimiento de la tasa de conversión, pero esta vez de las campañas de anuncios dinámicos. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto? Tener un sitio muy bien desarrollado y completo que te permita, ¿no? Nutrir a estas campañas de palabras claves y de términos y de descripciones y piénsenlo desde la mirada de Home & Deco, no solo es para que esta campaña funcione bien, sino porque, gracias, gracias por la buena onda, sino también porque lo importante para Home & Deco es mucho la descripción de los productos, ¿no? de qué tela está hecha, de cómo se percibe al tacto. Tenemos que tratar de generar a través de la descripción digital todo lo que se pueda captar si el cliente estuviera viendo el producto y lo tuviera en sus manos. El próximo must o el próximo punto son las campañas tradicionales de Google Ads. Y yo me planteaba, pero para, si son campañas tradicionales, ¿por qué lo presentamos acá quizás como un must o como algo novedoso? Lo presentamos acá porque sabemos que las campañas de Google Search para la categoría Home & Deco suelen ser bastante difíciles de abordar o bastante críticas. ¿Por qué? Porque, no sé, díganme ustedes si les pasó a veces querer estar pujando por una palabra clave y que Mercado Libre nos gane todas las pujas. La realidad es así, muchos de los productos que nosotros vendemos hoy se encuentran en grandes marketplaces con un montón de poder de, con un montón de conocimiento y de capitalización de estas herramientas digitales. Entonces, lo que se me ocurrió es contarles cómo hacer para mitigar esto y para poder competir contra los grandes players. Para esto, lo principal es identificar, es primero analizar el mix de productos que tiene tu marca, identificar cuáles son las categorías o los productos principales que son los más vendidos o los que tienen un ticket más alto, es decir, que te van a permitir generar un ROAS más rápido y más alto. Y la idea es animarse a concentrar el presupuesto y el esfuerzo en esas categorías. Por ejemplo, acá les dejamos las categorías principales de lo que trabaja Home y en las categorías en donde nosotros decidimos enfocarnos que son sábanas y acolchados entre lo más vendido y además de ticket más alto. Y me seguirán diciendo, bueno, pero me puedo concentrar acá, pero por ahí no tengo demasiado presupuesto. Y ahí en el siguiente slide les contamos que por suerte en Google Ads no todo es presupuesto. tenemos en el siguiente slide estas must o estos tips para seguir laburando más allá de lo que inviertas. Entonces, tener palabras claves específicas dentro de tus campañas, es decir, no pautar acolchado, sino pautar acolchado twin de plumas, que es muy diferente, es uno de los tips. Agregar palabras claves negativas, porque sabemos que hay ciertos tipos de producto que no los vendemos, entonces preferimos no concentrar inversión ahí. Tener una redacción atractiva que genere engagement y que finalmente el cliente entra a tu sitio. Y por último, tener una buena segmentación. Identificar cuál es el tipo de consumidor al que querés ir y poder segmentar las campañas de Google Ads con sus características. Son todas cosas que hacen a la calidad más allá del presupuesto y que te pueden llevar a tener un recupero de inversión de 11 a 25 veces en campañas abiertas así como le pasa a Home Collection. Bien, en el siguiente slide ahí y el último que les voy a estar contando yo antes de pasarle la aposta a Flor Montero, se trata acerca de las estrategias de remarketing. Es importante que ahora que el consumidor de Home & Deco tiene miles y miles de posibilidades para empezar a comparar precios y empezar a comparar productos, nosotros una vez que generamos un primer contacto, es importante que mantengamos esta relación y lo vayamos reteniendo a lo largo de todo su proceso de compra. Para esto creemos que las redes sociales son una muy buena herramienta y lo que les traemos es la idea de usar redes sociales que son las famosas campañas de remarketing dinámico o DPA, eso que ves un producto en el sitio y después te persigue ese mismo producto, pero potenciarlas a través de tecnología. ¿Qué es lo que hace la tecnología o cómo funciona? La tecnología es decir, las plataformas tecnológicas son desarrollos de diferentes proveedores que se permiten conectar con el Business Manager de Facebook donde manejamos las campañas. Entonces, lo que hace es generar funcionalidades extra. Por ejemplo, las funcionalidades extra que usamos con Home Collection son edición de piezas, ven ahí un recuadro blanco con el claim Renová tu hogar. Bueno, eso se trata de editar en masa todas las fotos del catálogo de tus productos a través de tecnología. Y también lo usamos para encontrar los segmentos más rentables. La tecnología nos permite, además de lo bello de lo estético, generar alertas y generar reglas para identificar aquellos segmentos que son los que más intención de compra tienen y automáticamente potenciar esas campañas. Puedo decirle que puedo setear una regla de que identifica a aquellos que pasaron más tiempo en el sitio de todos los que estuvieron en mi sitio y a ellos hacerles una comunicación personalizada o aumentarles el presupuesto o la puja. Todo esto gracias a la tecnología. Entonces, ahí vamos con los primeros más que, como vieron, son muy enfocados en la pauta y ahora, Flor, seguimos con Brandformance. Bien, gracias, Shay. Bueno, buen día a todos que no había tenido la oportunidad de saludarlos. Como les comentó antes, Shay y Meli también, en Ukelele tenemos un departamento enfocado, especializado en Marketing Automation y junto con Icom y también con nuestros partners que son nuestros clientes, uno de los focos principales, además de la generación de workflows automatizados, es la, el aumento de la retención y el engagement de los usuarios. Y en estos tiempos, lo digo mucho últimamente, pero donde hay mucha incertidumbre y donde todos estamos buscando certezas, es más, hoy se me ocurrió buscar en mi casilla de correo cuántas, cuántos mails había recibido durante estos 60 días de cuarentena que vamos en la Argentina con la palabra incertidumbre y sorpresivamente recibí uno por día, entonces estamos todos trabajando fuertemente en dar certezas y ver cómo justamente eliminar esta brecha de incertidumbre. Creemos entonces que el diferencial en este momento está en dar certezas a nuestra audiencia. Con esto en Mindset en Home Collection hace tiempo ya, pero lo reforzamos mucho estas últimas semanas, tenemos un fuerte foco en lo que es Brandformance. El término lo dice es mixear estrategias de branding más performance. Esto puntualmente lo que hace es, además de brindarle a los usuarios ofertas atractivas, es darle contenido y contenido no solo como hablaba Jay antes de tips sobre las telas, sobre decoración, sobre nuestros productos, datos, sino también información sobre nuestra tienda online. En Argentina alrededor del 30% de gente que ingresa a nuestro sitio es gente que antes son usuarios nuevos. Entonces, esos usuarios nuevos, si antes no compraban online, tenemos que darle las herramientas para convencerlos y eliminar cualquier inseguridad que tengan. En este caso, les traje dos ejemplos, en el próximo slide les cuento un poco sobre un caso que nos sorprendió a todos. Hace algunas, no, en el anterior, hace algunas semanas reanudamos los envíos en Home Collection y fue un mensaje súper informativo el que mandamos, donde ahí trabajamos fuerte igualmente en la comunicación sobre temas de pago online, sobre entregas y demás, y ese mail se posicionó como el quinto mail con mayor transacciones en todo lo que va del año. Entonces, ahí los números hablan por sí solos, es súper importante mantener a nuestra audiencia informada, usen también como fuente para entender qué tipo de información quieren recibir las redes sociales, son un termómetro que está ahí súper a la mano para entender qué tipo de info genera mayor engagement y también puede ser ventas, así que es súper importante que lo incorporen, ahí les traemos dos números que duplican este tipo de contenidos, las tasas de aperturas y clics, así que espero que lo puedan implementar pronto en sus negocios. En el próximo slide hablamos de gamification, no sé cuántos de ustedes están asociados con el término, pero gamification se basa justamente en ofrecerle algo al usuario a cambio obviamente de algún incentivo, en este caso esta es una estrategia que implementamos con gamification para obtener leads, ¿sí? y también los números ahí siempre nos encanta traer números porque son como la base para demostrarles a ustedes que estas estrategias son súper necesarias, este tipo de estrategias aumentan la conversión de leads versus otro tipo de estrategias y además bajan a la mitad y en algunos casos mucho más los costos por adquisición y acá los challenge un poco para que también empiecen a pensar diferentes estrategias además de ofertas atractivas y además de contenido para sus usuarios y les pregunto ¿qué están haciendo para entretener a la audiencia? Estamos en un momento en el que estamos todos aburridos en el que probablemente hayan incursionado en un montón de nuevos muchos en Argentina hay todas las semanas surge algún famoso que se descargó TikTok y todos ahí hablan mucho sobre ese tema entonces es el momento de incursionar en cosas nuevas y de entretener también a nuestra audiencia ahí entonces los invito a que vean qué más pueden sumar ustedes en el siguiente slide además de todos estos costos en adquisición de leads les cuento que además este tipo de estrategias y este tipo de leads incrementan alrededor de un 60% las ventas entonces una razón más ahí para que lo empiecen a incorporar ustedes en sus negocios bien en el siguiente slide hablamos de recuperar lazos perdidos y lo llamamos estrategias de winback esto forma parte esta estrategia winback de las estrategias de RFM y el trabajo de segmentación que hacemos junto con ICOM y con nuestros partners no quiero espoilear porque después vale les va a contar un poco más sobre RFM y segmentación pero con ICOM es súper intuitivo y súper fácil de hacerlo y también acá les pregunto qué están haciendo ustedes un poco para explotar al máximo su base de datos todos sabemos que es más económico más rentable hacer foco en retención de usuarios que en adquisición entonces qué están haciendo ustedes para explotar al máximo todos los recursos que tienen hoy acá lo que hicimos puntualmente en el caso de home collection para atrás acá lo que hicimos en el caso de home collection es una estrategia de recupero de inactivos y también enfocamos la estrategia con una funcionalidad de clasterización que tiene ICOM que se llama custom audience que es impactar a los usuarios no solo a través de mail sino también a través de audiencias en redes sociales eso lo que nos permite y el trabajo a través de cross media y no solo enfocarnos en un solo segmento lo que nos permite es impactar al usuario en cualquier momento y en cualquier lugar y nos generó una tasa de recupero de tres veces del benchmark esta estrategia cross media ahí entonces los invito a cuando ustedes piensen en los medios que piensen en estrategias en conjunto no en silos un poco de lo que habla el growth marketing es de trabajar estrategias en conjunto y de esa manera potenciar los resultados bien en el siguiente slide hablo de una frase medio trillada que es más amor por favor y más amor por favor por su inversión más amor por favor por también su retención ahí en el siguiente slide les muestro un poco qué deberían estar haciendo para reducir tasas de abandono en sus sitios siempre vemos solemos ver anterior siempre solemos ver cuál es la tasa de conversión de nuestro sitio pero ahí los invito a que lo vean de otra manera si su tasa de conversión por poner un ejemplo es del 1.5% que lo vean de la manera inversa que solo el 1.5% de los usuarios que ingresan a su sitio le están comprando creo que verlo de esa manera es bastante shockeante entonces qué estamos haciendo para retener a esos usuarios y para evitar que se vayan esta es una estrategia que les trajimos que estamos implementando con muchas de las marcas con las que trabajamos y es un pop-up de para evitar que el usuario abandone el sitio y cuando el sitio detecta que está por cerrar la ventana aparece eso nos permite reducir también las tasas de abandono en un promedio de un 40% 100% y es también como una táctica más al recupero de usuarios después les va a estar comentando más adelante pero junto con Icon trabajamos esta estrategia de recupero de usuarios en push notifications y también en email marketing ahí me preguntan qué beneficios se le dio al usuario para la estrategia de Winback la realidad depende mucho de la marca en home collection si querés ir unos slides para atrás igual perdón a toda la audiencia que está del otro lado pueden ir haciendo las preguntas y respuestas y al final vamos a leer todas y cada una de las speakers va a ir respondiendo eso te dejo en suspenso si te quedas para el final bueno ahí los dejo entonces con Vale que les va a contar un poco más sobre en qué funcionalidades nos apoyamos con Icom y cómo trabajamos en conjunto para explotar al máximo las bondades de la plataforma bueno Flor muchas gracias aprovecho para saludarlos buen día a todos gracias por participar por registrarse yo voy a estar hablando un poco primero sobre el canal de web push notifications es un canal bastante nuevo en la industria fue el último canal de comunicación que salió al aire por decirlo de alguna manera es un canal pura y exclusivamente de oportunidad que requiere de una estrategia específica y un armado y planificación específica para sus buenos resultados con ComCollection lo estamos utilizando desde ya algunos meses este tipo de canal te permite crear comportamientos y segmentos en función de esos comportamientos de navegación de los usuarios en tu sitio ComHome Collection como decía los estamos usando hace aproximadamente cuatro meses y el foco en nuestra estrategia está puesta en dos puntos por un lado en incrementar el alcance y el volumen de los suscriptores la acción que llevamos a cabo para esto fue colocar un banner de suscripción en todos los newsletters de email marketing invitando a los usuarios a suscribirse y de esta manera optimizamos las bases de datos de email marketing para lograr suscriptores en web push notifications por otro lado el foco estuvo en generar suscripciones dentro del sitio cómo podíamos mejorar y captar a los usuarios mediante el pop-up de suscripción que acá hay un screenshot para que puedan verlo y siempre nuestra recomendación es modificar este pop-up de manera constante en función del contexto y lograr generar empatía con el consumidor para lograr ese opt-in pasando al siguiente slide vamos a conversar sobre una notificación en particular que me pareció buena idea mostrárselas esta es una notificación push para el que no está tan familiarizado con este tipo de canales que tuvo un CTOR del 7% fue la notificación que mayor CTOR tuvo a lo largo de que estamos trabajando con Home Collection para los que no conocen la métrica CTOR hace referencia a todas las notificaciones que se les enviaron a los usuarios el 7% hizo click y generó el engagement de ser redirigido al sitio y en algunos casos concretar una conversión en el periodo actual contra el periodo anterior volvemos un minuto para atrás contra el periodo tuvimos un crecimiento de un 234% en las sesiones del sitio estamos hablando solamente del canal de web push y un aumento en las transacciones diarias del 550% también a través de este canal este canal te va a permitir llegar de manera adecuada en el momento justo una propuesta de valor específica para tus consumidores y poder lograr conversiones ahora sí Meli pasamos al siguiente dentro del módulo Home Collection lo tiene activo y lo está utilizando tenemos posibilidad de dejar campañas automatizadas de web push campañas always on que las configuramos con tres simples clics donde la tecnología de manera automática va a customizar la notificación para cada uno de los usuarios en el caso particular de Home Collection Home Collection configuró que al día de que todos sus usuarios visualizaron un producto en particular y no con la exactitud de haber si o si comenzó un proceso de compra se le dispara una notificación automática con un mensaje agresivo para poder captar su atención y la tecnología de manera automática levanta la imagen del producto y el link para que cuando el usuario haga clic automáticamente sea redirigido a esa ficha de producto y con un solo clic poder terminar esa compra Ahora bien hay algo que quiero destacar las campañas de automation en web push los envíos automatizados tienen por lejos muchísimas mejores métricas y realmente son campañas always on que en dos clics las dejamos configuradas entonces a todos los que tienen la posibilidad de correr este tipo de campañas se las súper recomiendo Ahora sí pasamos al siguiente slide donde vamos a conversar sobre la integración con Facebook e Instagram Desde ICOM tenemos la posibilidad de tener una integración nativa con Facebook e Instagram cuando hablo de Facebook hablo de Instagram y en relación a Home Collection Home Collection corre como contoflor campañas de custom audience y en este caso les traigo una campaña que seguramente muchos de ustedes conocen la campaña de Lead Ads o Lead Generation que son campañas que te permiten generar estrategias de incremento de base de datos Ahora bien nos pasa muchas veces que tenemos clientes que corren este tipo de campañas pero que las corren guardan los datos impactan a sus usuarios mucho tiempo después esto es un error tenemos que impactar al usuario casi en real time para no perder ese time to market si no el usuario se olvidó porque nos dejó el dato a veces se olvida del posicionamiento de marca y en muchos casos hasta le compró la competencia cómo resolvimos esto con Home Collection a través de la integración que tenemos de manera nativa todos los datos que viajan en tiempo real de Facebook hacia Icom una vez que se corre este tipo de campañas acá hay un screenshot de cómo se ve frente al usuario una campaña de Lead Generation Home Collection dejó de manera automática un newsletter de bienvenida con un cupón de un 5% de descuento extra para lograr que ese usuario que nos acaba de conocer que nos acaba de dejar su dato podamos pusharlo a generar su primera compra esto no se podría lograr sin tecnología y automatización así que un tip a tener en cuenta para lograr encadenar este tipo de campañas con una automatización pasamos al siguiente slide y les voy a comentar sobre otro tipo de campañas que podemos correr a través de este tipo de integración la campaña de Lookalike para los que no lo conocen son también campañas que te permiten generar estrategias de incremento de base de datos pero a diferencia de las campañas de Lead Ads nosotros trabajamos únicamente con la audiencia de terceros o de third party audience sino que también trabajamos con nuestra audiencia primaria o de first party audience desde Home Collection identificamos quiénes son nuestros grupos de segmentos nuestros usuarios de mayor valor los que representan un porcentaje de facturación alto en mi negocio mis clientes fidelizados mis clientes VIPs quiénes son esos usuarios que yo quiero salir a encontrar yo hago esa selección mediante esta integración dentro de la plataforma de Icom y la exporto en dos simples clics a Facebook y le digo a Facebook que por favor machee con su audiencia con the third party audience y me encuentre nuevos consumidores con este tipo de características ahora bien les hago una pregunta ¿cómo sabemos a nivel organización cuando nos sentamos en una mesa con todo el directorio con todas las diferentes áreas quiénes son nuestros clientes de mayor valor? seguramente si le preguntamos al área de finanzas es el cliente que paga si le preguntamos al área comercial es el cliente que más compra seguramente cada una de las áreas de la compañía tenga diferentes respuestas para poder resolver este enigma pasemos al siguiente slide Meli por favor les traigo un método que se llama RFM vamos a hacer foco en los datos vamos a identificar a nuestro cliente de mayor valor frente a los datos que no haya posibilidad de discrepancias o de opiniones diferentes esta metodología RFM es un método que viene del retail tradicional ¿sí? donde nuestra tecnología lo va a medir en quintiles las siglas RFM hacen referencia recencia de compra frecuencia de compra y valor monetario vamos a identificar a cada una de estas siglas con un número del 1 al 5 siendo nuestros clientes de menor valor el 1-1-1 y nuestros clientes de mayor valor el 5-5-5 este tipo de segmentaciones y de métodos nos permite hacer un análisis del Big Data para crear una estructura de datos que sea cross area dentro de la organización que me permite planificar optimizar y organizar mis ventas frente a estos datos ahora bien entre el segmento 1-1-1 y el 5-5-5 vamos a tener 125 tipos de segmentos para trabajar a veces es difícil poder hacer foco en tantos segmentos diferentes por eso les voy a traer tres agrupaciones de segmentos para que puedan ver de qué manera impactarlos y cómo hablarles a cada uno de estos segmentos Meli pasamos al siguiente slide por favor el segmento 5-5-5 o la agrupación de segmento mejor dicho 5-5-5 y 4-4-4 hacen referencia a la campaña Lookalike que venía comentando anteriormente esto es un screenshot de la plataforma de Icom como ven es súper simple crear un segmento mediante la integración de data que nosotros ya tenemos con Home Collection se crea este segmento que son nuestros clientes VIPs nuestros clientes de mayor valor a los que queremos impactar y buscar nuevos clientes similares en Facebook mediante tres clics le vamos a importar esta audiencia y vamos a correr este tipo de campañas a estos tipos de clientes necesitamos sí o sí transmitirles un orgullo de pertenencia son clientes que están familiarizados y súper fidelizados con la marca ofrecerles promociones especiales tomarles testimonios para poder incluir en nuestros sitios en nuestras redes sociales para que otros consumidores los lean de boca de ellos y hacerlos partícipes de experiencias exclusivas esto es una opción son algunos tips que traigo a la hora de identificar y con qué tono y con qué propuesta de valor llegar a estos segmentos en el siguiente slide vamos a tener otra agrupación de segmentos que es el segmento 2.1.1 al 3.5.5 este tipo de segmentos son usuarios que nos han comprado pero o que gastan un ticket promedio bajo o que tienen una recencia no tan alta o una frecuencia no tan alta por eso necesitamos hablarles de una manera mucho más específica vamos a ir con promociones atractivas muchas veces recomendamos que cuando un usuario sube de segmento digamos la motivación nuestra es que esos usuarios que están en esta agrupación puedan pasar a la otra agrupación anterior para ser nuestros clientes más fieles poder comunicarles eso vía cualquier canal de comunicación realmente se genera una sorpresa positiva en los usuarios de que sabemos dónde estás parado dentro de nuestra compañía llegar con paquetes personalizados con descuentos directos súper uno a uno y customizables esto es clave y mantenernos al tanto de la información novedosa de informaciones de informaciones y novedades y hacerlos partícipe de los nuevos productos que vamos lanzando preguntarles hacerlos formar parte de la organización por último el tercer segmento o agrupación de segmentos que les traigo es el segmento más básico es alguien que tal vez nos haya comprado alguna vez y no nos volvió a comprar o que gasta un ticket promedio bajísimo cada vez que nos compra claramente esta agrupación de segmentos debemos conversar y hablar con ellos de una manera mucho más agresiva para lograr y acá un poco referencia a lo que había dicho Flor sobre la camparía de Winback para lograr reactivarlos generar promociones súper agresivas y hablar siempre de nuestros diferenciales para que entiendan con qué compañía están tratando y el posicionamiento para lograr fidelizarlos Flor te paso nuevamente la posta a vos para que sigas con la presentación bien gracias Vale bueno ahí para ir cerrando tanto en Icon como en Ukelele somos fans un poco de los recap porque creemos que sirven para bajar un poco a la realidad todo lo que ojalá hayan aprendido y sumado de conocimiento estos 50 minutos y poder aprovecharlo al máximo entonces les vamos a dejar una tarea los invitamos a ir siguiendo el próximo slide a que vean de todos estos must que les mostramos de la estrategia cuál es el más prioritario para su negocio ahora y que analicen a través de las diferentes etapas del funnel en qué necesitan hacer foco ustedes ahí les dejamos no les voy a no les voy a repetir puntualmente todos los pasos pero sí les dejamos cuatro pasos diferentes y qué acciones en qué acciones deberían enfocarse ustedes para potenciar la etapa que esté floja tanto desde paid media como desde marketing automation también desde social media importante como ahí cerramos un poco el slide que piensen en estrategias cross media que piensen alineadas todas las fuentes y le den al cliente el mismo mensaje a través de los diferentes canales eso va a marcar un diferencial en su estrategia y potenciar los resultados Flori a eso te sumo un comentario como ven son muchos los puntos a desarrollar creo que los que están acá compartan este webinar o esta presentación cuando lo reciban a sus equipos para que todos estén trabajando en pos de estos objetivos y de hecho aprovecho y agradezco al equipo de Home Collection que nada nos hicieron hicieron realidad todos estos casos de éxito y más que les contamos Marian Juli Lu Jay Lolo Maggie Gasti todos gracias por gracias por romperla con Home y permitirnos a Flori y a mí desde Uke representarlos y contar este caso súper de éxito bien ahí ya terminando los invitamos a que puedan realizar sus dudas y consultas si les parece Vale y Meli puedo arrancar con la pregunta que había quedado en suspenso voy a dale vamos a ver hay un montón de preguntas si quieren seguir haciendo vamos a tomar más o menos 10 minutos nos pasamos un poquito con el tiempo como siempre porque tenemos muchas estrategias para contar gracias a las chicas por compartir todo este conocimiento voy a ir con la primer pregunta ¿qué beneficios se le dio al usuario respecto a vuestra estrategia de Winback? ¿qué le dieron al usuario? para los que no están voy a hacer una pequeña traducción para todos digamos para lo que son las campañas de Winback a los que no conocen las campañas de Winback son campañas de recupero de base de datos y siempre tenés que dar alguna acción en particular para que el usuario genere su engagement para abrir o el newsletter o tener alguna interacción en este caso Flor ¿qué tipo de campaña o qué no qué tipo de campaña qué qué beneficio le dieron al usuario? Bien el beneficio que se le dio fue 5% sobre sobre la compra como ven el descuento no no es muy agresivo el diferencial ahí fue como les dije anteriormente aprovechar el custom audience que tiene ICOM e impactar al usuario a través de diferentes medios Buenísimo acá hay otra pregunta más enfocada en métricas me encanta cuando hacen preguntas sobre métricas ¿cuál sería la tasa de conversión y el ROAS promedio para la vertical de Home & Deco? No sé si esa la quiere responder Jay o Flor Dale respondo en cuanto al ROAS promedio en realidad no te podría pasar un benchmark porque el ROAS lo que implica es analizar cuánto de lo que vos invertís ingresa en cuanto a lo que vos facturaste y ahí tiene mucho que ver el ticket promedio si vos sos una empresa que vende con un ticket promedio más alto es probable que tu ROAS tienda a ser más alto y lo importante para pensar de entender bueno cuál es el ROAS que me conviene a mi empresa y cuál no es también analizar los márgenes de ese producto que vos vendés cuánto realmente es ganancia y cuánto y cuánto no cuánto fue costo de producto en cuanto a la tasa de conversión ahí sí podríamos como hacer como un benchmark más generalizado entre el 1 y el 3% son los datos que estuvimos viendo para este vertical desde que empezó el año hasta ahora y lo importante es destacar que va en crecimiento entonces en esta etapa deberías tratar de al menos entre duplicar y triplicar la tasa de conversión que estaban teniendo en enero por ejemplo sí lo mismo ahí agrego con el ROAS nosotros detectamos que a partir de que empezó la cuarentena en el caso de Argentina con todas nuestras marcas los 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 dígitos de ROAS se duplicaron entonces también deberían estar viendo eso en sus negocios buenísimo acá tengo otra pregunta ¿cómo saber qué valores toman para armar los clústeres para RFM? para un usuario 5 de monto debería ser alguien cuyo ticket promedio es mayor al ticket promedio de la tienda si quieren lo respondo ahí dale 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 respondo Gonzalo ¿cómo estás? bueno los clústeres RFM como te decía los vamos a armar en función de la integración de la data de tu organización nos integramos con tu sistema de gestión tu sistema de facturación tu e-commerce para poder entender los datos de tus consumidores ahora vos decís para un usuario 5 de monto debería ser alguien cuyo ticket promedio es mayor al ticket promedio de la tienda el ticket promedio de todas tus transacciones no importa si es tienda física si es tienda online digamos acá estamos hablando de datos frente a toda la organización no sé si eso responde a tu pregunta para hacer una aclaración yendo puntualmente a la pregunta de Gonzalo si digamos vos tenés diferentes tickets tenés el ticket promedio cómo vamos a armar el usuario 5 el que haya gastado el ticket más alto obviamente que es mayor al ticket promedio si tu ticket promedio por ejemplo es de 3.000 pesos y el ticket máximo que se haya gastado es de 5.000 frente a tu universo de datos se va a hacer todo ese análisis y el usuario 5 es el ticket más alto que se haya gastado o que hayan gastado los usuarios en tu universo de datos obviamente el usuario 5.5.5 a través de RFM no va a ser lo mismo para Home Collection que para otra compañía todo este análisis se hace sobre los datos propios de la compañía la respuesta puntual es que sí digamos tiene que ser el ticket más alto que se haya gastado en algún momento lo podés hacer en algún momento en general en Argentina para los que están del otro lado y no conocen lo que es la inflación en Argentina por lo general digamos tenemos un tema inflacionario por eso está bueno medir el ticket promedio quizás perdón el RFM en los últimos 90 días para que la métrica del valor monetario no sesgue la métrica total gracias por tu pregunta bueno tengo acá en el chat de preguntas y respuestas otras preguntas pero no lo puedo abrir nos pasamos un poquito del tiempo para respetar el tiempo de todos y poder continuar con nuestras labores les voy a dejar un correo lo voy a dejar aquí es hola arroba icomemkt punto com y el mail de Ukele las chicas las van a poner ahí también para que las puedan contactar por más preguntas me preguntaban si el webinar va a quedar grabado sí lo estamos grabando lo vamos a editar pídannoslo a ese correo lo vamos a subir también a las redes tanto en las redes de Ukelele como en nuestras redes nos pueden buscar como icommicon y a Ukelele los pueden buscar como Ukelele tanto en LinkedIn o en las redes sociales bueno agradecerles agradecerles a todas gracias Flor gracias Jay la verdad que es un placer trabajar en conjunto gracias a a Euge que es e-commerce manager de Home Collection por permitirnos armar este caso por confiar en nosotros para llevar a cabo sus estrategias hacer este caso tan lindo les mando un beso muy grande espero que tengan un muy lindo día que cierren muy bien la semana y les agradecemos de nuevo por estar aquí todos los viernes perdón ahora todos los viernes no cada 15 días brindamos webinars así que si nos quieren escribir o se quieren suscribir a nuestras redes ahí van a poder ver toda la agenda de webinars que vamos a estar brindando bueno muchas gracias a todos gracias chicas que tengan un hermoso viernes chau chau ahí están los datos por si después lo quieren ver adiós chau